Cuando el águila calva encuentra a su pareja, ambos empiezan una magistral danza del cortejo, conocida como espiral de la muerte. Luego de ascender a una gran altura, los enamorados entrelazan las garras y juntos hacen volteretas mientras caen de picada al suelo. Parece una pelea en el aire, pero se trata de una demostración de amor y fuerza mezclado con algo de peligro, ya que antes de tocar tierra deben soltarse y evitar el impacto, aunque algunos no lo consiguen. ¡Increíble! Te presento la tortuga más grande que existe en nuestro planeta y se trata de la tortuga laúd, una especie que llega a medir más de 2 metros de largo y pesar hasta 900 kilos. Una tortuga de color negro que es reconocible por tener crestas en su caparazón a diferencia de las demás tortugas marinas que poseen placas óseas. Se encuentra mayormente en océanos tropicales y es capaz de bucear a más de mil metros de profundidad soportando las frías aguas gracias a una capa aislante de grasa que posee. Una tortuga que llega a vivir hasta los 100 años. ¡Increíble! Cuando se sienten amenazadas, las hormigas rojas de la madera son capaces de lanzar chorros de ácido fórmico a más de 25 centímetros de distancia desde la parte trasera de su abdomen, un potente ácido que también utiliza para cazar a sus presas al inyectárselos con su picadura. A pesar de que este ácido es muy irritante, muchas aves buscan ser rociadas por estas hormigas y liberarse de los ácaros u otros patógenos en sus plumas al ser un eficaz insecticida, fungicida y bactericida. ¡Increíble! Lo que estás viendo es un huevo de tiburón. Sí, si no lo sabías, casi un tercio del total de tiburones que existen son ovíparos, es decir, nacen de un huevo depositado por una hembra. Por su color oscuro y su inusual forma de espiral, este huevo es de un tiburón cuerno y posee esta forma para anclarse con fuerza al fondo marino y así evitar ser depredado. Existe una variedad de huevos que resaltan por sus formas muy llamativas. ¡Increíble! Parece una solitaria araña a punto de ser cazada por esta ave, pero es un magnífico señuelo que le pertenece a la víbora de cola de araña que habita en las zonas montañosas de Irán. Su peculiar cola tiene una terminación muy parecida a las arañas propias de esta zona, la cual mueve de un lado a otro para atraer a sus presas, en su mayoría aves, a quienes se espera camuflada entre las rocas, y cuando una cae, las atrapa con un gran mortisco para inyectarles su poderoso veneno. ¡Increíble! Los pandas son como niños, les encanta subir a los árboles y sufren durísimas y estrepitosas caídas, aunque sobreviven por su gruesa capa de grasa. Estos osos que gustan en poner en peligro su vida, son como niños que no saben cómo aparearse, aunque sí empiezan a practicar a solas, pero finalmente siempre necesitan ser asistidos. Su alma de niño le hace comer bambú, aunque esté creado para ser carnívoro, pero este alimento le da muy poca energía y tras jugar a diario, siempre se queda dormido encima de los árboles como un niño encima del sofá. ¡Increíble! Es uno de los animales que posee una mirada casi humana, el cual parece estar juzgándote al verte directamente a los ojos, como si pudiera leer tu mente, desafiándote al mirarte sin pestañear un poco. El zorro tibetano, que posee esta característica, es un mamífero carnívoro endémico de la meseta timetana a más de 5.300 metros sobre el nivel del mar. Es un zorro que parece haber sido dibujado por un niño con los ojos colocados muy arriba de la cara y una cabeza cuadrada y exageradamente grande con respecto a su pequeño cuerpo. ¡Increíble! Este es para muchos el verdadero rey de la selva, al ser el único felino capaz de cazar enormes lagartos como el cocodrilo. El jaguar es el felino que posee una de las mordidas más fuertes del mundo, con 907 kilos por centímetro cuadrado, casi el doble del tigre, rompiendo fácilmente los cráneos de sus presas, así como el caparazón de una tortuga. El felino más grande de América y el tercero más grande del mundo, por debajo del león y el tigre siberiano. ¡Increíble! Esta es una de las águilas más fuertes del mundo y se trata del águila real, una temible águila que habita en el hemisferio norte de nuestro planeta. Con sus poderosas garras bien desarrolladas, puede cargar presas que superan hasta 6 veces su peso, como zorros, ciervos, jabalís y cabras salvajes. Además, posee una envidiable vista con la que vea sus presas a 2 kilómetros de distancia y una velocidad comparable al de un auto de la Fórmula 1. ¡Increíble! Este es el pájaro más misterioso que existe por su forma facial diferente a cualquier ave y por su particular canto, al que muchos comparan con el llanto de un niño. Cuenta una antigua leyenda que esta ave fue un niño perdido en la selva y que la madre naturaleza conmovida por su llanto lo transformó para que pueda volar y encontrar a su madre. El urutau, pájaro fantasma, pájaro bruja o ayaymama, es un ave de ojos color negro o amarillo que caza insecto de noche y durante el día duerme mimetizado en un tocón de árbol. Habita en América del Sur y del Centro. ¡Increíble! 1. ¡Increíble! 2. ¡Increíble! 3. ¡Increíble!